Bueno, ya pensando en Puerto Rico. Sí, sí, estamos preparando el partido con Puerto Rico. ¿El partido es más difícil? De la primera ronda, sí, es más difícil que hayamos jugado hasta ahora. Vamos contra un rival directo, que tiene los mismos objetivos que nosotros, y que tiene una media cancha muy picante, ¿no? Con varia y con arroyo en el tiro, en la penetración y en el control del balón. Dani Santiago, un faro en el juego interior, jugador de mil batallas, que sabe muy bien lo que tiene que hacer, y mucho tiro externo, que pueden romper un partido en cualquier momento, con Galindo, arroyo mismo, Ricky Sánchez de cuatro. También el equipo del largo y tiene rotaciones del banco para labores defensivas y de rebote. La verdad que es un examen importante el partido de mañana para nosotros. Julio, ¿la vuelta de Roberto te deja más tranquilo? ¿La vuelta de Roberto? A Roberto lo vamos a... tiene de alta médico para que lo probemos ahora a las siete y media. Si responde bien, va a estar mañana. Creo que es un recurso más, ¿no? Porque Fabricio tiene presencia, ha estado muchas veces en partidos de esta importancia y de esta dimensión, y él es un aporte en el equilibrio defensivo del equipo. Y también en el ataque él juega los bloqueos y la cortina y desmarque bien con su compañero, en especial con Manu Ginobili. Y bueno, y es un aporte más que vendría muy bien para el equipo, para mañana y para todo el torneo. Julio. ¿Está bien Roberto en los próximos partidos? ¿Cómo va a ser la rotación? ¿Qué va a ser los hombros? No, vamos pensando y estudiando las cosas a medida que pasan. Hasta ahora mismo el objetivo era ponerlo bien Roberto, que Roberto se recupere, y ahora el objetivo es que Roberto se integre. Si después Roberto se integra bien, lo contesto, hay tantas cosas, se vive tan intensamente el torneo, que cada día tiene un montón de tareas y nos vamos ocupando del presente. Ahora es la preparación del partido de Puerto Rico por un lado, el regreso de Roberto por otro, y ahí termina todo hasta que mañana jueguemos. Julio, si no te escuchas, Fabián. Sin revelar demasiado la estrategia, ¿cómo se le plantea un partido con una media cancha como la de Puerto Rico? No, bueno, hay que jugar un partido completo, ¿no? En la medida que protejamos con alguna regla defensiva, obstaculizarle el picanrol a Barea y Arroyo, se liberan la rotación del balón o la circulación de pelota a tiradores o a jugadores interiores. En la medida que protejamos lo otro, nos pueden hacer más daño con los tiros ellos dos. Entonces, el tema es elegir el plan de juego con el que vamos a arrancar, asumir el que con alguna cosa nos van a castigar porque el equipo es completo, y tratar de que ese plan que hacemos nos lleve por delante en el marcador y tener un plan B por si lo que elegimos de arranque no va funcionando bien. ¿Y te podés imaginar que te puede plantear Puerto Rico a vos, de acuerdo a lo que hizo Argentina en estos dos partidos? Sí, Puerto Rico tiene un cuerpo técnico de calidad y de experiencia y ellos van a tener alguna defensa zonal, alguna defensa presión en todo el campo y van a tener también distintas estrategias y reglas para defender a nuestros jugadores principales y a nuestra manera de jugar. Mañana la dificultad del partido va a ser alta y yo entiendo que vamos a ver un partido cerrado y que va a ganar el equipo que juegue mejor mañana y que su plan funcione o esté más acertado. No hay un resultado de antemano por individualidades ni por tradición. Gracias por ver el video.